Jesucristo, tú eres imagen y semejanza, tú eres bello, inmaculada tu alma, terrenal en la tierra Jesucristo, te dibujan como estrella, luz en un verso, aquí en tierra prometida, se agita la gente al verte, al verte desnudo, te tapan las vergüenzas en su cara, en polvo eres, en polvo te convertirás, dices, tu imagen, idolata, lleno está mi corazón de fe, no, no hay imagen ni memoria que quieran obstruir, mi fe, aquella gente que quieren obstruir, mi fe, mi fe está en mi corazón, no, no está en pergamino el infiel que me acose, tu luz, tu luz me llega a mí, tú eres mi imagen y semejanza, terrenal Jesucristo, tú eres bello, inmaculado tu alma, luz en un verso, aquí en tierra prometida, se agita la gente, se avergüenza al verte desnudo. Gracias por ver el video.